¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día lo que vamos a ver son las etiquetas que van a ir dentro del body, o sea, dentro del cuerpo, algunas nomás, para mostrar más o menos cómo sería el ejemplo de que tengamos una página web. En primer lugar, una página web se basa en esas informativas, se basan más en lo que es texto. Hay unas que son puras imágenes como las de publicidad, hay otras que son enlaces, como esas que te envían para un enlace de descarga, que te dicen también saltar publicidad, pero más, la mayoría, como Wikipedia, por ejemplo, es puro texto, es full texto. Entonces, más o menos vamos a ver esas etiquetas el día de hoy. Nosotros teníamos lo que era esto, era H1, mi primera página web, 1.0, H2, subtítulo, y lo que es P, P es un párrafo. Entonces, tenemos eso que dice, este es un vídeo de HTML, ¿sí? Pero eso más o menos como que no es un párrafo. Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a copiar esto de acá, por ejemplo, hasta aquí, ¿está bien? Y lo vamos a pegar en la parte de aquí. Listo. Ahí tenemos lo que es nuestro primer párrafo. Entonces, control-s para guardar, refrescamos la página, y ahí tenemos nuestro texto. Listo. Eso es uno. Ahora, quiero que acá diga que es HTML. Control-s, listo, HTML. Ahora, cada vez que, por ejemplo, quiero que HTML, o algo importante, esté resaltado, de negrita, por ejemplo, le puedo poner, puedo resaltar esa palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay lo que es un HTML. Quiero resaltarlo, por lo tanto, uso la etiqueta Strong, como un ejemplo. Vengo acá, y tengo que cerrar la etiqueta Strong. ¿Ven? Control-s, refrescamos, ahí está, HTML. Listo. Eso es, si tuviéramos lo que es, como les digo, un párrafo. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos otro más? Bueno, si tuviéramos otro más, pues, simplemente copiamos, hasta por aquí, por ejemplo, lo copiamos, venimos acá, ponemos P, otra vez, cerramos P, venimos acá, y pegamos nuestro texto. Control-s, refrescamos, ahí está nuestro segundo párrafo. Ya está. Ahora, lo que yo quiero, por ejemplo, es, imaginemos, hacer un salto de línea. Un salto de línea entre este punto acá que dice, es un lenguaje estándar que sirve, bla, bla, bla. Entonces, esto de aquí, si yo le pongo Enter, por ejemplo, refresco, no me hace el Enter, sino lo coge todo seguido. Entonces, yo quiero que acá haya un salto de línea, como Word, cuando ponemos un Enter, o en cualquier cosa, como lo estoy viendo ahorita. Entonces, ¿cómo hago para hacer un salto de línea? Sencillo, pongo aquí lo que es un VR. ¿Sí? VR. Control-s, refrescamos, listo. Tenemos lo que es nuestro salto de línea. Pero, ustedes me dirán, va así, va con un Slash. Bueno, no necesariamente va lo que es con un Slash, porque en HTML5 se puede usar absolutamente esto sin necesidad de poner lo que es un Slash. Simplemente VR, como les digo, y ya está. ¿Sí? Ahora, yo quiero diferenciar, imaginemos, esa es mi primera idea que tengo. HTML es... Y de ahí quiero diferenciar, por ejemplo, este párrafo de este de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer entre los dos párrafos? Quiero poner una línea. ¿Cómo pongo la línea? Con HR. Pongo HR, control-s, refrescamos, y tenemos una línea que nos separa lo que son los dos párrafos. ¿Sí? O sea, no hay necesidad, con este VR y HR, de abrir una etiqueta y cerrarla. Simplemente colocando nada más una etiqueta así, de simple, podemos hacer varias cosas. Entonces, hay otras más, obviamente, que podemos, vamos a ver más adelante. Entonces, así funciona lo que es el Body. Hay muchas etiquetas que podemos usar. Por ejemplo, tenemos H1, H2, y ustedes se preguntarán, ¿hay un H3? Pues sí, hay un H3. Que, por ejemplo, podemos ponerlo aquí. Ponemos aquí H3. Está bien. Ponemos un H3. Y vamos a poner ejemplos, por ejemplo, ejemplos de HTML. Control-s, refrescamos, ejemplos de HTML. Entonces, si es H1, es el título más grande, ¿no? Un título súper grande que es notorio. H2, un título más pequeño. Y si es H3, más pequeño aún. Entonces, si es H4, va a ser más pequeño aún todavía. Entonces, hay muchas opciones de variedad, muchas cosas que se puede hacer con HTML. No necesariamente nos tenemos que quedar en una estructura encerrados. No, hay muchas cosas más. Por ejemplo, hay para poder citar, hay para poder ponerlo en cursiva, hay para una etiqueta que simplemente no hace nada, como lo que es el spam. Hay muchas más que podemos ver y vamos a ver más adelante. Entonces, nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.